Que lindo fue habernos conocido Aunque hoy no tengamos de que hablar Llegamos no perder el equilibrio Y la balanza tú pusiste más No es justo hacerte parte de mi olvido Tienes todo lo que pido Pero no eres mi mitad Perdóname por no cumplir con las promesas Amito que fue mi torpeza el intentarlo otra vez Perdóname Yo no pretendo hacerte daño No sé vivir con este engaño Aunque me odies tal vez Perdóname Te lo admito Como hombre que soy que fallé De arrepentido estoy pero no te puedo seguir escondiendo Con otra persona yo me he estado viendo Perdóname Perdóname por no cumplir con las promesas Amito que fue mi torpeza el intentarlo otra vez Perdóname Yo no pretendo hacerte daño No sé vivir con este engaño Aunque me odies tal vez Aunque me odies tal vez Perdóname 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 Aunque me odies tal vez Perdóname Perdóname Far Ricky Martin Carbo Farber Music Elio El mago de Oz Charo Torres Perdóname Princesa El mago de Oz El mago de Oz El mago de Oz El mago de Oz El mago de Oz